¿Qué tal? Mi nombre es Blanca Mercado y te doy la bienvenida a este de tu canal. Jige es un término danés que ha impactado a la población de Dinamarca. No tiene traducción, pero equivale a bienestar, lo bueno para el alma y algo así como sentirse pleno con las cosas más sencillas. Consiste en una actitud existencial, en reducir lo material, relajarse, estar cómodo, despojarse, tener calidez, crear ambiente. Ejemplo, entra a una habitación que te agrade, enciende una vela, apaga las luces, apaga tu celular, sírvete una taza de café, té o chocolate, disfruta cada sorbo, ponte cómodo, que tu espacio sea tu refugio, tu remanso de paz y tu seguridad. Es eso, la felicidad en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Tu casa es tu primer centro de Jige. Sabías que según estudios, Dinamarca es considerado el país más feliz del mundo. Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas, es un fenómeno mundial. Se trata de pasarla bien, con cosas sencillas. Pero dejemos a un lado el término, el significado en la búsqueda del bienestar. Estar relajado, estar libre, para hacerlo más sencillo. Y a ustedes, como a mí, nos ha sentado muy bien el minimalismo, pues les he preparado 10 pasos para sentirnos bien con las pequeñas cosas. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Abre las puertas de tu casa. Los daneses han compartido que ellos, más que gastar en restaurantes, suelen hacer reuniones con amigos en su casa. Te soy sincera, no suelo ser muy sociable. Pero este estudio garantiza que la convivencia con personas que nos agradan puede hacer una gran diferencia. 2. Cuida los detalles de casa. Para esto he subido en este canal varios videos de cómo medir el ambiente en tu hogar. Pues aquí nos insisten que chequemos aromas, luz del ambiente y el toque especial y sencillo. ¿Te recuerda al minimalismo? 3. Reconoce a tus ancestros. Recuerda tu origen con amor y con respeto. 4. Disfruta cada momento y tómate tu tiempo. 5. Usa solo ropa confortable. 6. Tu comida favorita. Come despacio y cuida que esto sea sano. 7. Momentos de cuidado como ver una película con una mantita y una botana deliciosa. 8. Colores claros con iluminación que provoquen emociones positivas que te hagan sentir bien con el entorno y contigo mismo. 9. Aprecio por lo que tienes, agradecimiento y evitar la frustración. No quieres hacer todo de golpe, hazlo paso a paso. Realiza tu lista de prioridades para ello. Y 10. Presta atención a tu entorno. Se trata de estar en paz con tu entorno. Esta es una actitud ante la vida. Disfruta de la compañía, pero también disfruta de la soledad. Su regla de oro es, cuanto menos y más simple, es mejor. Muchas gracias por ser parte de este canal. Por favor déjame tu comentario, sabes que siempre te respondo. Me interesa que propongas los temas que tú quieras que investigue para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ver el video.